Ángel Catalán es un artista independiente que hace ya varios años que se busca. Ángel Catalán anda en la búsqueda de un estilo propio en la música subterránea, le llaman música independiente, música de autor. El estilo musical es bastante amplio por la facultad de componer las canciones, da una brecha muy grande entre hacer estilos distintos, a algunos le llaman trova por hacer música con guitarra, sin embargo los ritmos son distintos, a otros, música urbana le llaman algunas personas, es música subterránea, es el concepto, el underground. Bien, pues tenemos que apoyar la economía, tenemos que echar a andar todo este engranaje que compone el motor que es la ciudad, que es México, y en cuanto tengamos la oportunidad de salir y hacer shows, ir a los restaurantes, ir a los bares, pues vamos a apoyarnos entre nosotros mismos y apoyar al arte oaxaqueño y mexicano, por supuesto. Iré a buscarte, aunque mil veces me rechaces, iré a buscarte, aunque te alejes, al infinito, para acercarme a ti, para besarte, Encontrarte, encontrarte, en fin, decir tu nombre en un grito, Si me encontraste paz, te felicito. Iré a buscarte, daré canciones para olvidar, Que estás ausente, las promesas sin cumplir, se han olvidado, No me importa lo que me diga la gente, Lo siento amor, me falta mucho que sufrir, No lo he aceptado, El tiempo pasa lento, Sigo asustado, Iré a buscarte, O aprenderé a vivir solo, Iré a buscarte, De polo a polo, Muy tarde lo entendí, lo perdí todo, Y si te encuentro al fin, ¿A quién quiero mentir? No existe amor, 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 Y recordar que vivimos juntos No he dormido, no he comido, te juro no miento Dime dónde estás, morpitas que díselo en mis asuntos Intentar volver, ese es el mundo Iré a buscarte, o aprenderé a vivir solo Iré a buscarte, de poco a poco Muy tarde no entendí, no perdí todo Y si te encuentro al fin, a quién quiero mentir No existe un amor, de que pueda ocurrir A quién quiero mentir Iré a buscarte, o aprenderé a vivir solo Iré a buscarte, de polo a polo Muy tarde no entendí, no perdí todo Y si te encuentro al fin, a quién quiero mentir Iré a buscarte, de polo a polo El trato es directo para no entrar en dilemas A veces económicos Tratamos de hacer personalmente el booking Y bueno, pues estamos a la orden para los eventos Ahora que se está reorganizando todo ese tema De, de, del movimiento de la ciudad, la economía Llevamos aproximadamente haciendo música independiente De como unos 4 o 5 años Pasando por varias facetas Y bueno, ahora que estamos en el camino De, de la búsqueda De encontrar un concepto definido Este, nos pueden encontrar en redes sociales Como Ángel Catalán Facebook, Instagram En Twitter también En todas las, las redes sociales Ángel Catalán